Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente. La reconocida organización internacional Greenpeace y científicos de la Universidad de Pekín alertaron la difícil situación de salud que enfrentan a diario miles de ciudadanos en China por culpa de la contaminación. Climax entró en contacto con algunos ciudadanos que relataron cómo es su cotidianidad entre esas nubes grises de polución. ¿Sin aire? Un informe elaborado por la organización internacional Greenpeace y la Universidad de Pekín advierte que la fuerte contaminación en las principales ciudades de China podría desencadenar en los próximos años la muerte prematura a unas 250.000 personas. El equipo periodístico de Climax contactó a diversos habitantes que relatan cómo es un día en el que tienen que aprender a sobrevivir en medio de una gran nube de polución. Tengo mi propia máquina purificadora de aire en mi habitación, así que puedo trabajar 24 horas todos los días para asegurarme que algunas veces no es tan fresco. No puedo abrir mi ventana para obtener aire fresco porque trato de mantenerla limpio y no envenenado. Ante la alarma, Greenpeace hizo un llamado a las autoridades para que reduzcan los niveles de contaminación lo más rápido posible. De acuerdo a estadísticas suministradas en la reciente investigación, en promedio 90 de cada 100.000 personas que habitan en 31 capitales de provincia del país podrían morir antes de tiempo debido a la exposición a largo plazo de los altos niveles de contaminación. El llamado polvo fino es el principal enemigo que ataca a esas poblaciones, especialmente desde el año 2013. También hay quienes piden con insistencia mejores controles para poder respirar aire puro y en algún momento poder recordar cómo es a plenitud la luz del sol. Bueno, yo creo que tal vez lo mejor sería reducir los vehículos, reducir el uso de carros, tal vez. Pero aparentemente el país necesita incrementar su índice de desarrollo humano, hacer un llamado. Si las autoridades toman a tiempo los controles recomendados, el estudio cree que podría reducirse el riesgo de muertes prematuras. Y no solamente eso, también los niños podrían ver más seguido el sol en las grandes urbes y en las campiñas. En Washington, Estados Unidos, saludamos a esta hora de la mañana a Jennifer Turner, directora del Foro de China para Medio Ambiente. Además, es experta del Instituto Wilson Center. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Buenos días. Estoy feliz de estar aquí, Harriet. ¿Por qué desde el año 2013 la polución en China ha crecido considerablemente? Bueno, los problemas de polución han aumentado desde el año 2000, porque entre el 2000 y el 2013 el consumo de energía se ha cuadruplicado. En China esto significa la quema de carbón para lograr electricidad. Y el carbón es una de las fuentes más grandes para la polución. El automóvil también, la cantidad de smog que producen en China, el uso de vehículos ha aumentado en las últimas décadas. Mientras el público chino obtiene más dinero, quieren más automóviles. El hecho que el país ha ido en una trayectoria de aumentar la energía y los vehículos lo hacen mucho más difícil todo, aunque han tomado medidas extremas para cambiar esto. ¿Qué medidas deben adoptar por esa misma razón las autoridades locales y el gobierno cuanto antes? Bueno, el gobierno chino ha tomado medidas contra la polución mucho más importantes en los últimos años. Incluso el año pasado, el premier Li Keqiang lanzó una guerra contra la polución, imponiendo nuevas regulaciones para monitorear la polución en las ciudades, mayores estándares en las partículas más pequeñas que uno puede inhalar y quedar en tus pulmones, mayores multas para las industrias oficiales para que controlen esto. Estos son pasos muy buenos. También hemos visto que en los últimos 10 años el gobierno chino ha invertido en energía renovable, así que deben seguir haciendo esto, pero más. Una de las cosas en las que se comprometieron en noviembre del año pasado con el acuerdo de Estados Unidos y China dijeron que iban a llegar a un pico en el carbón en el 2030. Muchos expertos están diciendo que va a llegar y van a detenerse en ese pico, pero tengan en cuenta que incluso aún cuando están diciendo que van a llegar a un pico, es un pico himalayo, es decir, sigue aumentando el consumo de carbón, así que es un gran reto. Precisamente, ¿qué recomendaciones entregan ustedes y su organización a las autoridades en China para acelerar el proceso de descontaminación que requieren cuanto antes? Bueno, aparte de algunas de las cosas que ya dije, en realidad es mejorar el gobierno a nivel local. Hay que abrir la transparencia, tratar de presionar más los gobiernos locales para que apliquen las políticas que ya existen. Debemos ver que los oficiales locales sean castigados y no llegan a un estándar y no implementan las medidas de control de polución. Va a ser muy difícil, pero no es solamente la tecnología, sino también es fortalecer los gobiernos. Jennifer Turner, directora del Foro de China para Medio Ambiente y experta también del Instituto Wilson Center. Gracias por estar con nosotros en Clímax. Gracias por recibirme. Unos 5.000 atletas correrán este 22 de febrero en Bogotá, Colombia para promover un programa de educación ambiental y cultura verde. Corre por el verde. La Embajada de Estados Unidos y la Fundación Natura son los organizadores de la Carrera Verde, evento deportivo que busca el bien del planeta y que ha tenido éxito anteriormente en otros países de América. El recorrido será de 10 kilómetros sobre las vías de Bogotá, en el sector del Parque Metropolitano Simón Bolívar y el sector de Ciudad Salitre. Los organizadores del evento tendrán zonas destinadas para la siembra de más de 30.000 árboles gracias a una alianza con el Jardín Botánico José Celestino Mutis. La inscripción a este evento incluye un kit al atleta que participe, una visita a la feria ambiental, la siembra de tres árboles y su mantenimiento por tres años en las zonas delimitadas. La Carrera Verde es una carrera diferente y especial porque es la primera carrera certificada verde y carbono cero dentro de Sudamérica. La Embajada de Estados Unidos está con alianza con el Jardín Botánico, con la Fundación Natura y con varias corporaciones con esta carrera organizando, tratando de que la carrera sea sostenible y que todo lleve un componente del medio ambiente. Un equipo de expertos rastrea desde hace varios meses playas y océanos del mundo para medir las temperaturas de la arena y los nidos de las tortugas. Su misión principal es ayudar a esa milenaria especie ante los nefastos efectos del cambio climático. ¿Tortugas adaptadas? Un equipo de investigación de la reconocida organización conservacionista WWF monitorea diversas tortugas por satélite para evaluar cómo el aumento de la temperatura del agua por culpa del calentamiento global estaría afectando su hábitat. Los expertos no descartan que esta milenaria especie pueda adaptarse a los cambios drásticos, sin embargo, están preocupados por el impacto que reciben a diario por el calentamiento de su mundo marino, la pesca indiscriminada y la pérdida de su hábitat que pone en riesgo su reproducción. Por ejemplo, en época de verano en el Golfo Arábigo, las tortugas tienen que abandonar sus habituales sitios de alimentación ante la alta temperatura del agua que supera en algunos casos los 35 grados centígrados, razón que las obliga a buscar una zona más fresca. Gracias al seguimiento satelital, biólogos de WWF que rastrean las áreas claves que necesitan protección urgente. El fin es preservar esta especie y defenderla de ese posible mortal enemigo, el cambio climático.